Amigos Oiga, domingo 30 de octubre Domingo 30 de octubre, 6 de la tarde Como siempre, aquí en Erick las Estrellas Este domingo junto a don Gregorio Godoy Me enredó Don Gregorio Godoy Don Gregory Godoy Ahí sí ¿Usted tiene un seudónimo? Gregory Godoy Chiquitita ¿Así? Así, tal Chiquitita Sí, hay que acentuar el chiquitita Maestro, un placer Gregory Godoy Chiquitita Exactamente Yo tenía que haberme llamado así Yo tenía que haberme llamado así Podría haber sido De hecho Bueno, mi señora me va a entender en la casa No salí muy dotados ¿Para qué te va a mentir? Así son las cosas de la vida Yo creo que Dios nos da Tres bendiciones grandes al ser humano Exacto Una, la belleza física El talento Y el porte De acá Sí De acá No quiero apuntar para que no se vea feo Sí, para que no se vea feo El porte Exacto Tres Yo conozco a Fabricio nomás Ese tiene las tres Ese tiene las tres Porque baila, tiene talento Sí Es bonito Y por lo que me has contado Tiene su cosa Tiene Por lo que se rupo ¿Gregorio Godoy cuántas tiene? Yo tengo dos ¿Dos no más? ¿Dos no más? Sí Bonito no soy ¡Ah! Entró 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 Don Gregory Entró Don Gregory acá Gregory Godoy Y lo presentamos con música de uno Está con sus músicos Aquí vamos a tocar en vivo Como todos los domingos En vivo para ustedes Con todo cariño Don Gregory Godoy Desde El Valle de la Cacagua San Felipe Exactamente ¿Usted es sanfelipeño o...? Yo soy de oriundo De la Comunidad de Calle Larga Pero Siempre decimos que somos Del Valle de la Cacagua presente ¿Perdón? ¿Se dice sanfelipeño? Sanfelipeño se dice Los muchachos de acá Yo soy calle Larguino Calle Larguino Ah, viene Ahí está Soy de calle Larga Calle Larga, claro ¿Bien, don Gregory? Sí Ahí estamos Mire, hubiera sido más desgenado Le digo Ya, sácala acá Mira El cinturón tiene que ser grande Para que afirme Mira Ya, si Está grande Se está pasando Se está pasando Este día Bueno, don Gregory Godoy Se presenta con música aquí Erick Laestre Vamos Cuando quiera, maestro Totalmente en vivo Con Erick y las estrellas Así empieza el show De Le digo Chiquitito Gracias Que así suena Gregorio Godoy Chiquitito Cuando me muera Levante una cruz De marihuana De marihuana Con diez botellas de vino Y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino Andar en las sendas malas En mi caja de la fina Mis metrallas de tesoro Cosé todito en la vida Joyas, mujeres y oro Yo soy narcotraficante Se la rifa por el polvo Sobre mi tumba Levanten una cruz De marihuana No quiero llanto Ni rezo Tampoco Tierra sagrada Que me entierren En la sierra Con leones De mi manada Y ahí le voy Con la cumbia sabrosa Así suena Gregorio Godoy Chiquitito Que esa cruz De marihuana La rieguen Finos licores Siete días a la semana Y que me toquen Mis zonas Con la cumbia ranchera Ahí canten Mis canciones Que sin temor Y a la escriba Con llanto De amapola Y tu pala Se diga Se diga La fama De mi pistola Para que gallos En mi tierra La sierra Fue nuestra gloria Sube mi tumba Levanten Una cruz De marihuana No quiero llanto Ni rezo Tampoco Tierra sagrada Que me tierren En la sierra Con leones De mi manada Sobre mi tumba Levanten Unas cruz De marihuana No quiero llanto No quiero llanto Ni rezo Tampoco Tierra sagrada Que me tierren Que me tierren Los arreglos De corrido Lo transformamos A cumbia Y quedo Esta hermosa Versión Que es El más reciente Sencillo De Gregory Godoy ¿Este es como corrido? Este es corrido Claro Este es ese que se baila Así Buena Pero ¿Y la versión original? La versión original es corrido ¿Es como esto? ¿Cómo? ¿Es como esto? No La versión original es corrido ¿Y cuál es la diferencia? El corrido es Ese que ocupa Acordioncita En vez de guitarra acústica Bajo sexo ¿Pero el ritmo digamos Que es más o menos parecido? Ese ¿A ese niño ¿Qué le dijo que viniera para acá? ¿Cuántos años tiene este niño? Que está el jardín al lado Se escapó del jardín Ándate para el jardín oye Uy ¿Qué hace ese niño acá? Impresionante ¿Cuántos años tiene? 14 Va para los 15 Mi hijo tiene 7 años Se ve más grande que el hombre Sí Sí No Ese se ve chiquitito Este se ve chiquitito Es más Es más lo chiquitito Que se ve que la edad Te pregunté Te pregunté Cuando lo conocí Si había algún problema legal con eso No, ninguno Ninguno Está total Problemiso de los papás Porque es un trabajo Exacto Sí Está totalmente autorizado Aparte que como te decía Llevo muchos años con él Prácticamente para mí Es como un hermano chico Y en vez de De que se tome como Como un trabajo Él le encanta la música Ama la música Y yo soy de las personas Que piensa que uno Tiene que darle oportunidades A las personas Cuando tienen ganas De hacer algo O ser O poder ver un poquito más allá Entonces cuando Yo armé mi proyecto De hecho Él entró tocando congas primero En Octopath Y ¿Hace cuánto tiempo Que usted tiene este proyecto? Este proyecto Lo tenemos hace poquito Con los muchachos Hace un año aproximadamente Un año y medio Exactamente Bueno, yo vengo Desde antes Con la música mexicana Que viene a raíz de mi padre Que mi padre es acordeonista Hace 45 años próximamente Señor David Godoy A quien le mando Un besito también a mi padre Mi madre está por aquí Sí, para David Godoy Y bueno Ahí empezó todo esto De la música bien chiquitito Y yo a él Lo conocí también Tocando en otro grupo Su padre también Es percusionista Y ahí nos conocimos Oye, hablando serio Toca hermoso Toca hermoso La verdad Y va a ser tan pequeño Encantado hermano Mira Qué bonito Así es Sí ¿Y va? ¿Qué le hace la papa al niño? No, ya come papilla ya Ya comía papilla Sí Anda él solito Con la papilla Toca por tal ¿Cómo te llama? Tomás Tomás Toca bonito Qué bonito Es extraño Yo no había Había visto un niño Por allá Por la cuarta región ¿Te acuerdas? Tocamos así como Para el interior Y había un niño Que tocaba muy bien batería Pero no me había tocado Ver así otro niño Como de tu porte Me escuchas tú, ¿cierto? Pero bonito Bonito que tengas la oportunidad Pero yo no tenía la duda Como esto es un trabajo Tenía la duda A ver si se podía hacer Sí, sí De hecho Como empezar a explotar A mis hijos Digo yo Ya están en medalla Ya andan por ahí Si están en el día Uno de 7, 14 Hay que empezar a explotarlo Sí Así que bueno Con Tomás Como te decía Tocamos hace mucho tiempo Yo tocaba Guira en un grupo Y él ya tocaba Timbala y todo Y ahí ya Mira, te voy a pedir Después que los presentes Pero de dónde viene Gregorio Parte hace un año Como Gregory Godoy ¿Cierto? Me cuesta todavía Gregory 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 Godoy Así es Gregory Godoy Es que a mí el trago Ya me está perjudicando Ya me está perjudicando Ya me estoy dando cuenta Ya se está Gregory hace un año O sea, no Gregory viene de hace mucho tiempo Yo aproximadamente Desde los 13, 14 años Que canto música mexicana No, pero digamos Este proyecto Este proyecto Es que siempre me llamé Gregory Godoy Ah, ok Ya, ya, ya Ese siempre fue Mi nombre artístico Ok, ok Siempre fue Gregory Godoy Mi nombre artístico Como te decía Hacía música norteña mexicana También hacía temas Que escribía yo De mi autoría Y por ahí Por cosas de la vida Bueno, conocí a Christopher A Christopher Fernández Que está por ahí atrasito Que es productor general Y también Bueno, a Vicente A Vicente también lo conocía Que es mi productor musical Que Vicente también estaba Que son de acá ellos Ah, sí Yo soy sanfelipeño Vicente también Su papá era músico Muchos años Entonces nos conocimos ahí Una vez que yo vine A probarme de cantante En el grupo del papá Y estaba Vicente ¿En serio? Sí, sí, sí Qué bonito Pero no quedé Porque no era muy bueno En ese tiempo Hay que ser sincero Las cosas como son Y la vuelta de la vida Ahora estamos Con los amigos Así es Oye ¿Cuándo decís tú ya Sabés que lo voy a poner en serio? Porque tú Dices que siempre has cantado Así es ¿Cuándo dices ya Sabés que esta cuestión Me la voy a tomar en serio? Y voy a empezar a A cantar y a ser más profesional A los 17 años Bueno, yo siempre tuve La mentalidad De que la gente El público La gente El público Bueno, gracias a ello Nosotros somos Los artistas que somos Entonces siempre me dediqué A trabajar lo más profesional posible Cada vez que hacía un tema Lo producía bien musicalmente Me la rebuscaba Por aquí y por allá También todos mis temas Los sacaba con videoclip Para que saliera Un buen material Entonces siempre estuve Trabajando bien profesionalmente Y bueno Como te decía Hasta que conocí a los muchachos Y ahí cuando ya empezamos Este proyecto De hacer la transición A la cumbia Porque como te decía Yo venía haciendo Corridos, rancheras ¿Y tú estás haciendo Ahora cumbia? Claro Esto se llama Cumbia tropical ranchera Lo que hacemos nosotros Cumbia tropical ranchera Así es Que a diferencia De lo que hacen Por ejemplo Los zumbale primitos Que eso es ¿Qué es lo que es? ¿Tropical ranchero? Ellos es cumbia ranchera Cumbia ranchera Sí, yo creo que Se toma a ellos Como cumbia ranchera Y tú Cumbia tropical ranchera Claro, más que nada Yo creo que se le llama El tema de la cumbia tropical Por el tema de los vientos Que nosotros agregamos viento A la cumbia ranchera Convencional Pero espérame Ese nombre ¿Tú se lo estás dando? ¿Tú le estás poniendo Su apellido? ¿O es que alguien lo hizo? Y esto No, esto tiene ese estilo No, nosotros Decidimos ponerle Ese apellido Porque Usted Claro Cumbia tropical ranchera Cumbia tropical ranchera Claro Porque Bueno Está el querido Y tremendo Coqui Y su banda tropical Que él también hace La cumbia ranchera Y también hace Un poquito De la mezcla Con los vientos Y esas cosas Entonces Nosotros al momento De poder Incluir los vientos Decidimos Llamarle De esa forma A lo que hacemos nosotros Porque Es lo que Nosotros Consideramos Que es lo que hacemos La primera canción Que hiciste Así ya producida Como tú dices Un videoclip Y todo La primera canción ¿Te acuerdas? Ahora vuelves Ahora vuelves Fue una de las primeras Canciones ¿Una canción tuya? Sí Era una canción mía Tuya Qué bonito ¿Y la tocan? Una rancherita No No la tocamos Pero el coro Era más o menos Así como Y ahora vuelves Me pides mi cariño ¿Cómo quieres que creas Si me engañaste Como un pobre niño Me duele el corazón Partido en mil pedazos Y descaradamente Quieres que vuelva A tus brazos ¿Quién te hizo eso? Tenía como 15 años ¿Quién te hizo? Ay, no sé Te trataron mal Sí, me ha tocado mal ¿En serio? ¿Y hoy día Tienes novia? ¿Casado? ¿Hijo? Sí, tengo novia Afortunadamente El destino me devolvió Toda esa mala experiencia Y tengo una vida ¿Ah, tuviste mala experiencia? Sí, tuve mala experiencia Las canciones no son así De válmelo Ah, sí, sí De hecho Todas mis canciones Las que he escrito Yo han sido por vivencia O experiencia ¿Y de qué te sirvió Una de las bendiciones De anteriores Si te trataban mal? No, no Yo te digo Que ahora el destino Ah, viste que no es No es Para los hombres No es lo más importante No es lo más importante Pero hay una hermosa bendición Que voy a ser padre Porque mi polola Está embarazada ¿En serio? Sí, se viene un Un Gregory chiquitito ¿Y cuántos meses tiene? Tiene cinco meses Ah, qué bonito Qué bonito Sí ¿Y cómo vas a lidiar Con el tema de la música Y ser padre Y ya estás decidido A hacerla Obviamente Como todas las cosas En la vida La verdad Exacto Bueno, yo La verdad, hermano Sinceramente Es sacarme la cresta El triple Si antes me sacaba la cresta Por mi sueño También por los muchachos Por poder luchar Todos juntos Por esto Sacarme la cresta El triple Por las otras dos personitas Que están ahí Porque Y portarte bien Porque si no Te vas a sacar la cresta No, yo me porto bien Yo me porto bien Yo me porto bien ¿Tienes la cresta en la casa? Sí Aparte la cresta Que te vas a sacar tú De la doble Sí No, pero nos portamos bien A mí por lo que me han contado Pasa eso Sí, pero no Nos portamos bien Nos portamos bastante bien Qué buena, hermano ¿Y qué nos tienes preparado ahora Para cantar? Bueno, ahora vamos a hacer Unas cumbiositas del recuerdo Que yo sé que la gente Que la gente conoce Estos son unos temas Bien maravillosos De hecho hay uno que hago Porque le gusta mucho a mi madre Que se llama Échame a mí la culpa Y esto suena Y dice más o menos así Májale Vamos Vamos Cuando quiera, marito Sabes mejor que nadie Que me engañaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes la ciencia cierta Que me engañaste Y que nadie te amaba Igual que yo Ya no estoy de razones Pa' despreciarte Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Chabón Rompe el germán Muro grego, amigo, don Chiquitita Tenerife y las estrellas Rompe el germán Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dice Dile que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que una nube de tu memoria Soy del mar espuma Soy triste Soy la basurita Soy la basurita Soy basurita Que arrece el viento Yo nunca he tenido Quien de mi sepiave Soy la basurita Soy basurita Que lleva el aire Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor ¿Cómo suena el acordeón más sabrosa? Cuando vine al mundo Yo nací llorando Ay, desde entonces Vivo llorando Vivo llorando Ay, cuanta amargura Que pa' recordarme Cuando yo era un niño Volto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Como suena la guitarra De mi hermano, Carlito Y todos hacemos palmitas en la casa Porque así suena Soy como el ave que va volando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Soy como el ave que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Encontré el ocaso Ahí está Gracias, gracias Hermano, esto de la música ranchera Cuéntemelo Que a mí siempre me llama mucho la atención He tenido muchas respuestas Por distintos lugares Pero de dónde Porque tú eres joven Tienes 25 años ¿De dónde vienes tú De la música ranchera tan arraigada? ¿O de dónde crees tú? ¿De dónde sabes? ¿De dónde te contó tu viejo? ¿De dónde vienes? ¿Por qué los chilenos somos tan amantes De la música mexicana? Mira, hay una respuesta Que dicen que Los mexicanos nacemos en todos lados Esa es una respuesta Pero responde La respuesta Esa es la respuesta No, la respuesta De verdad, hermano Yo creo que Es porque también Tiene como mucho que ver Un poquito con Con el tema del folclor Nuestro Bueno, allá la música mexicana Es su música folclórica Y yo creo que Es bien importante Porque a toda la gente Le gusta la música ranchera Por la música mexicana Sí, mi pregunta había apuntado ¿Por qué nos gusta tanto La música mexicana? Porque a los mexicanos No les gusta la música chilena Claro ¿Por qué a los chilenos No nos gusta tanto La música mexicana? ¿Crees tú? Sí Es complicado La verdad Sí, nos gusta sufrir ¿No es cierto? Dicen por ahí Que porque nos gusta sufrir Porque yo creo que La música mexicana Tiene mucho de eso Como de amor Mira, me han dicho de todo Me han dicho de todo Así como para compartir Esto creo que No me detallan con mi nada Porque no estoy tomando Salud Estoy con Bebida Mira, aunque no me crean No les hago la bebida ¿En serio? No tomo bebida Aunque no me crean Solamente con Algo de destilado Espérame, espérame Solamente con algo de destilado Porque la encuentro muy dulce Producción Producción Por favor, gracias Producción ¿Me puedes traer? ¿Un destilado? Mira No sé, ya se están poniendo ¿Se va a desvirtuar Esta cuestión? Este es un programa serio Permiso Hermano Con mucho cariño Para usted Sí Un minuto Cuando alguien quiere llegar A mi corazón, hermano Soy fácil Cuando alguien quiere llegar A mi corazón Me cagan con un trago Un regalito Un regalito Gracias, hermano Esto viene de parte De Casa Campo Oye, pero este ¿Me lo puedo tomar? Sí, pues sí El regalo Se lo queríamos entregar Pero Ya, pues ahí vamos a ver Ya es suyo Yo ya lo entreguí Ya es suyo Muchas gracias, hermano Con mucho cariño Muchas gracias No desvirtamos la conversación No, no nos vamos por otro Lleguemos por el Maldito trago Mira, yo he escuchado Yo he escuchado Tú no tomas nada Pero nunca tomaste nada He probado algunos Algunos brebajes Para ver si me gusta alguno Y no, no te gusta nada Qué bueno Qué bueno O sea, ¿nunca te han pillado curadito? No, nunca Nunca No, yo una vez me curé, hermano Y fue la peor experiencia de mi vida ¿De verdad? Sí Fue traumático ¿Qué hiciste? Una vez estaba en una junta con amigos Y yo no tomaba nada Y me dieron a probar esta cuestión del vodka negro Ya, ya Que es como Es como Sí, sí Negro Es dulce No, es dulce Es dulce Ya, sí, sí Y me lo dieron con esta cuestión de jugo de mora Y me fui por lo dulce, por lo dulce, hermano Y no, fue una de las experiencias más terribles de mi vida Amanecer el otro día como con caña ¿Puede haber gente que esté comiendo en la casa? ¿Vomitaste? Sí Vomitaba Todo Y era negro, así como ¿Negro? Sí, negro Había comido a robar almuerzo y salía Uhhh, qué bonito Yo mi primera curadera fue a los 18 años A los 12 A los 12 No, fue a los 18 años con vino, con frutilla Con vino, con frutilla Y los Tropical Los Tropical me dieron Te inducieron a Me indujeron, sí Ellos son muy curados Muy curados Esa es mi escuela Yo me iba a partir, entonces No, le ponen De hecho, estuvimos con los Tropical Sound en el festival Besan Súper Y los viste tan volteado, te apuesto Yo no vi nada Yo no vi nada Pero sí, los vi tocar a los muchachos No, tú cabrón, ¿sabes? Sí, no, les mandamos un saludo a los muchachos de Tropical Sound Bueno, mira, te voy a decir con respecto a la pregunta Yo he escuchado, por ejemplo, versiones como que Las películas mexicanas llegaron acá No sé si en el 50, en el 60, por ahí Que nosotros tenemos una fuerte influencia De acuerdo a las películas que llegaron hace muchos años Cuando había Telecolor O sea, Teleblanco en Aero Te voy a decir algo correspondiente a eso Bueno, está mi madre acá Yo me llamo Ah, ella es tu madre Sí, ella es mi madre Ah, un gusto Yo me llamo Gregory Franco Y mis nombres son por esas películas de pistolero Que llegaron en esa época Que mi padre Sí, puede que venga por ahí Porque mi padre veía mucho esas películas Y a lo mejor también por eso Él empezó a tocar música mexicana O música ranchera Porque me pusieron Gregory Por el actor Gregory Peck Ya Y Franco Por el actor franconero Entonces de ahí vienen mis dos nombres Gregory y Franco Por esos dos actores ¿Quién te lo puso? Los nombres Los nombres No, 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 no Está la mamá acá Sí, sí, sí Jamás diría una cosa así como Mi madre me otorgó esos nombres Tu nombre te lo La mamá te lo otorgó Sí, me lo otorgó ¿Cómo te llamo? Gregory Franco Mira, mira Papito, te están llamando Ah Es como perturbador Pero no tiene micrófono él ¿Por qué estás? Es perturbador Es perturbador Mi madre Madre, estoy trabajando Las madres No, pero mi señora me manda con el cabruchico Papá, te están llamando Perturbador Perturbador Cuando me quiero tomar Abrir una cervecita así Está ahí Papá, te está llamando Papá, te está llamando Ya, no, no, no Ya, hijo, hijo Ya, hijo Ya, la otra cosa que escuché Cuéntame Era que nosotros tenemos mucho que ver culturalmente con ello Porque tú dijiste algo de la música Pero, por ejemplo, ellos tienen así como animales Acá como en el sur Para acá también tienen harto que ver Exactamente Como nos tenemos harto que ver como en nuestras culturas Son muy parecidas las culturas como de La ganadería La ganadería Claro, la agricultura Tienen mucho que tenemos mucho que ver Y ellos son, ¿tú has estado en México alguna vez? No tengo la fortuna, hermano Ah, pero cuando tengas la posible, hermano Como tú haces esta música Tenés que hacer lo posible Porque debe ser una cultura más hermosa Que por lo menos yo he conocido Y conozco un país nomás México Qué buena esa La más linda que he conocido Y en el único país que No, he vivido como tres veces Pero ellos son muy cálidos Y si vais a encontrar en la música Una cuestión distinta Se te va a abrir un mundo completo Porque ellos vibran con la música De hecho, me pasa mucho eso con la música Porque, bueno Me fui por este estilo, en realidad Por la música mexicana Porque lo veo desde que nací Porque mi papá Años Años tocando esta música De hecho, yo cuando nací Mi padre ya tenía su grupo Y tocaba acordeón y todo Entonces, toda la vida estaba Arraigada esta música Y por eso que la hago También un poco También un poco como Por respeto a él Y por el cariño que le tengo a mi padre ¿Qué te parece este fenómeno nuevo? Porque la música regional La música Está la serie de Vicente Fernández Ahora en Netflix Como una de las más vistas Pero Vicente Fernández antiguo Ya falleció Pero Ahora hay una corriente Nueva de música mexicana Donde está Cristian Nodal Esta grupo firme Pero estos locos rompieron Todo un esquema ¿Cachai? Aquí nosotros estamos pegados Todavía haciendo reggaetón Y haciendo unas bases de No sé, trap Así es Y estos locos Con su música Están haciendo locos nuevos Y con su estilo Con su música Con la que nacieron Y también Y la están rompiendo Y la están rompiendo Y de hecho ¿Qué te parece a ti Ese fenómeno Que está pasando en México? Para mí es maravilloso Porque Bueno, yo Yo vengo escuchando Mucho esta música Hay muchos exponentes nuevos Que No sé Cornelio Vega Jr. Está por ahí también De lo antiguo Entre comillas Grupo pesado Intocable Los mismos Tigres del Norte Como que todas esas Son mi esencia Y lo que yo escuchaba Y ahora no sé Estar viendo Como te decía Grupo firme Tú nombraste Nodal Hay millones de exponentes Hay muchos exponentes Pero tremendos Que están haciendo eso Y no La verdad es que Me parece maravilloso Porque también me da Como una pizquita De esperanza De saber que Lo que yo también hago Y con eso Lo puedo lograr ¿Me entendís? Porque Ellos son jóvenes Imagínate Nodal tiene Casi la misma edad 23 por ahí Partió bien joven Entonces Y también Lo que llama la atención Es que los urbanos También se están asociando Harto con el Pero se pegan A la música de ellos Claro Y bueno También lo mezclaron Un poquito Con el corrido tumbado Y todo eso Pero Mira no sé Cuál es el ritmo Pero hay una canción Que me gusta mucho Que hizo con Un compadre Que vino así Como de jurado Viña Últimamente Estado Con Yatra Pero es todo mexicano Claro Todo mexicano Con Camilo también Con Camilo A mí me llama mucho La atención Maluma Sacó un tema Que él fue como El que marcó Un poquito La diferencia Sacó un tema Con grupos firmes Que es un corrido Que Maluma Sí lo escuché Lo escuché también Entonces Pero es bonito Eso que se esté dando Y también Como te decía A mí me sirve de motivación Para poder hacer esto De hecho En este estilo Cuando lo hablamos Con Christopher Y lo hablamos Y lo hablamos Con Vicente Fue Que queríamos hacer Poder Mantener el tema De la música norteña mexicana La música norteña mexicana Que yo venía haciendo Porque la gente también Esa es otra cosa La gente muchas veces Nosotros acá Inventamos un género Que fue la música ranchera Porque la música norteña mexicana Cambia un poquito La instrumentación ¿La música ranchera Es Los charros lumacos? Claro ¿O es el género Que inventamos nosotros? Los llaneros Las fronteras Claro Los llaneros Sí Tremendos Tremendos Sí Porque es que Mira Perdón Yo no sabía Que los llaneros Eran chilenos Yo no sabía Que yo pensaba Que eran mexicanos Nos tocó una vez Cantar con los llaneros Y ahí Recién me di cuenta Que eran chilenos Mira Lo que cambia un poco Es más que nada El tema De cómo se toca la batería De Claro Más que nada Simplificaron harto El tema de la música mexicana Porque bueno Allí en México Hacen mucho corte En vez de guitarra Electro O sea Acústica De su cuerda Ellos tocan bajo sexto ¿Cachai? También tocan El bajo Lo tocan de otra manera Acordeón de botones Entonces Acá nosotros también Como que pescamos Hay unos muchachos Que están haciendo La música norteña Bien bonita Que son los muchachos De la descendencia Que les mando un saludo A los chiquillos Que los quiero mucho Ahí a Me parece a ver los invitados Sí A los muchachos Bueno Extraordinario Ellos están haciendo La música norteña Tal cual Como se toca en México Pero nada Hermano Al fin y al cabo Nosotros quisimos Preservar De eso Al hacer esta cumbia tropical Ranchera Poder preservar El acordeón El tema De cómo se toca También Las trompetas Que cuando hablamos Con Vicente Yo le dije Que nos enfocáramos Un poquito En tocar Que las trompetas Fueran un poquito Más Como mexicanas Como tocadas Como mariachis Pero puestas En la cumbia Para eso Para eso El trombón Debiese ser Como ¿Cómo se llama? ¿Como la tuba? No, pues no Como la trompeta Con pistones Porque ahí le da Un sonido distinto Y un poco más mexicano Exactamente Aparte que Mira los bigotes De Chinito Él es mexicano Sí Y el del lado Tiene más pinte curado Que mexicano No se equivocó No se equivocó Curado mexicano Sí, pero Y no Y también el trombón Le da como Un poquito más ronco El sonido No, pero si quisieras Darle como una onda Más allá Me parece que Para el trombón Tiene que ser así No sé si se llama Émbolo Émbolo chileco, ¿no? Sí, Émbolo Exactamente Con Émbolo Así que Una mega bola Dijo Sí Ya, está bueno Es bueno ese tema Porque a mí me llama La atención Cómo entró tanto La música mexicana Y hoy día me parece Que estamos de nuevo En un nuevo fenómeno No sé Son vale primos Están Como todo Exacto Hay muchos músicos nuevos Haciendo música ranchera Y está interesante igual Está muy bonito Sí, es bonito Porque bueno Lo que nosotros Estamos haciendo ahora Como recién lo hicimos Con la Cruz de Marihuana También es tomar temas Que estaban arraigados En la memoria de la gente En la memoria colectiva Y poder cambiarlos Y hacerlos un poquito Más bailables Y eso también A la gente muchas veces Le gusta No te dio cosita La palabra marihuana Que hace unos años atrás Aquí en Chile Que somos medios cartuchos Para todas las cuestiones Porque hacemos todas las cagadas Pero igual no hacemos Como que no hacemos Claro Entonces No te dio cosita Así como Voy a entrar con una canción Y capaz que la gente No, no para nada De hecho también Bueno Más adelantito en el show Te voy a contar Sobre un tema Bien especial Que ahí también Bueno Nos colocamos a la moda Del siglo XXI Un poquito La verdad es que no Porque ya no es un tema Tan tabú No es como Como algo Sí, está todo como El tema de la inclusión ¿Cuántas plantas Tienen en tu casa? ¿Ah? ¿Yo? Yo no El cebolla sí Tengo cualquiera Sabe para Y tu mamá dice No se enoje Sí Sí, no Así que No hermano Yo no tengo No, no tengo Ya sirve la broma Papá Documento Papá guarda todo Ya, oye ¿Qué querés cantar ahora? Bueno, ahora Con Bueno, estoy Perdón, estoy con Gregorio Godoy Sí, así es Desde acá de San Felipe Está con su banda linda De ahí los vamos a presentar A los muchachos Sí, después los presentamos Ahora cantemos Ahora vamos a cantar Un tema que viene también Correspondiente a lo que Estábamos hablando recién De la música mexicana Tomamos uno de los De los temas bien bonitos Que es del grupo intocable Que se llama Sueña Y también lo reversionamos Y ha tenido muy buena recepción De la gente Que le ha gustado bastante Así que Nada, espero que a la gente Le guste Y también Está ahí pegadita Con un tremendo tema Al señor Marco Antonio Solís Así que espero que a la gente Les guste acá en Eric Seguimos acá Con Gregory Godoy Es hermoso Vivir así es morir de amor Y por amor Tengo el alma herida Murió la flor Y en mí Tu esencia Sé que Roja Eric Hay que ser La famosa banda En el que la hay tres Suena Suena Y toda la gente En la casita Puede levantar Las palmitas Y nos acompaña ¿Cómo veis? Si, la famosa Y Y Seña, cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuando te amo Lo feliz que soy Quiero que sepas esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré de tus brazos porque te amo No me importaría moriré de tus brazos porque te amo No me importaría moriré de tus brazos porque te amo No me importaría moriré de tus brazos porque te amo No me importaría moriré de tus brazos porque te amo No me importaría moriré de tus brazos porque te amo No me importaría moriré de tus brazos porque te amo Y se baila Cumbia, cumbia, cumbia 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 Y suena la guitarra más sabrosa del Valle de la Concagua con ustedes mi hermano Carrelana Carrelana Tompermanito Y solo para ti mi amor Y solo para ti mi amor Ya te fuiste ayer, dejaste mis brazos en el amanecer Ahora cuentan por ahí, ya cambiaste hasta tu forma de decir Y alguien adorará con tu sonreír Y ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventa fe Y olvídale que te ame como yo, construye con tus años mi existir Hazla sentir lo que me gustó Invéntame, y dale como a mi un beso a él Ve si se te eriza y huele a piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Y aunque tengas mil amores, no encontrarás ninguno como el gregón y gogo Chiquitita Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventa fe Y olvídale que te ame como yo, construye con tus años mi existir Hazle sentir lo que a mi te gustó Invéntame, y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza y huele a piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Y hace tu país todito, nunca hermano ¡Cúmbialo! ¡Cúmbialo! Invéntame, y obligale que te ame como yo, construye con tus años mi existir Hazle sentir lo que a mi te gustó Invéntame, y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza y huele a piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Más amén Se lo cansó Don Gregorio? Sí ¿Él, poniéndole pasión? Oiga, presentenme a sus compañeros, lo están poniendo bueno Sí, lo están poniendo bueno, ¿no? Ya llegó la hora que se ve presente. Bueno, vamos a pasar por acá, por mi lado izquierdo, en el bass, en el bajo, mi querido hermano Aldo, en el bajo. Don Aldo, ¿usted aplauden? Sí, un aplauso. ¡Bravo! ¡El aplauso! Ya, Aldo en el bajo, directamente de Panquehue. De Panquehue. Así es. Acá en una de las secciones de las teclas tenemos a mi... Oye, tiene bonito... ¿Sí? Oye, abuelo, aprieta, abuelo. Mi productor musical también, querido amigo, queridísimo amigo por acá, el señor Vicente, Vicente Guerra, en las teclas. Así es. Vamos a seguir por acá, seguimos en la sección de las teclas. Por acá, al medio, tenemos ahí... Oye, ese acordeón tiene harto... Harta historia. Es la acordeón que mi papá lleva todos los años tocando, por eso que la tenemos acá ahora. ¿En serio? Sí, es una... ¿Cuántos años tiene ese acordeón? Uf, ese acordeón debe tener varios añitos. Mi papá aproximadamente 30 años tocando con ella. Aproximadamente. ¿30 años? Sí, así es. ¿Y dónde se mantienen, perdón, la ignorancia? Hay un caballero que se llama Don Chalo, ahí en la calera, que él se dedica a hacerle mantención y todo el tema a las acordeones, y le cambian fuelle, le cambian la... La palabra es las acordeones, los acordeones. La acordeón. La acordeón. Acordeón. Sí. ¿Así? La acordeón. Así es. Yo siempre dije el acordeón. Uno le puede poner el... ¿Vos ponle como queráis? Claro. Bueno, aquí en la acordeón tenemos a nuestro querido hermano Germán. Es hermano de Carlos, ¿no? Don Germán. Don Germán. Germán, el acordeón. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Ya. Vamos a pasar por aquí. Bueno, a él lo conocen. Él estuvo... Lo conocimos la... Yo escucho que se parece un poco a Renato Megapuesta, ¿no? Pero como un poquito más... Sí, pero con los cachetitos, un poquito más cachetoncitos. Sí. Aquí en la guitarra, mi querido hermano Carlitos. Fuerte el aplauso para Carlitos, chicos. Los Carlitos. Aquí, mi querido hermano, tremendo aporte, tremendo amigo. Así que... Lo que nosotros nos enfocamos aquí es más como somos como personas. Somos una familia bien bonita con los muchachos. Y eso nos gusta... Nos gusta harto el tema. Lo he escuchado harto y después te vamos a conversar. Vamos a conversar sobre eso. Ya. Todos son familia. Hasta que llegue la plata. Víganla acá. Vamos acá con... Ah, por eso que están aquí todavía. Llega la plata todavía. Algo así. No, muchachos. Por acá tenemos en la parte de los vientos en el trombón. Tremenda persona también. Tremendo músicos. Él es el que hace todos los temas, los arreglos. Tiene cara de chico. Ah, tiene cara de chico. Tiene bigotitos, pero como que tiene chico. Sí, como que tiene carita guagua, chinito. Ah, 20 de chinito. ¿Qué edad tiene chinito? 28. 28. 28. Él es el encargado de hacer todos los arreglos de los vientos, de los brazos acá en Gregory Godoy. Así que fuerte el aplauso para Miguel, por favor, en el trombón. Don Miguel. Don Miguel, por ahí. Por acá viene otra persona muy querida, aquí en la banda, en el grupo. Profesor también, tremenda persona. Yo dije que era curado. ¿Eres profesor? Estoy dejando. Instructor de banda. Instructor de banda. Bandas de guerra. Así es. Bueno, quiero que le demos un fuerte aplauso acá en la trompeta a mi querido hermano Andrés, por favor. Don Andrés. Don Andrés. Directamente de San Esteban. Pasamos por acá en la sección de las percusiones. El más jovencito del grupo. El más jovencito del grupo. Jessy Joy. ¿Ahí está Jessy? ¿Ahí está Joy? ¿Antonio Ríos también? No, acá en las congas. Directamente desde Catemu con amor. Fuerte el aplauso para mi hermano Claudio, por favor, acá en las congas en percusiones. Y último y no menos importante, como dicen por ahí, acá en los timbales. Ándate para la casa, cabrú. En los timbales, quiero que le demos fuerte el aplauso para el gran Tomás Vélez, para el pequeño Tom y acá en los timbales. Ahijado de Mario Cool. Tiene Perso el Tomá, buena Tomá. Y toca el lino. Oye. Toca el lino. He ahijado de Mario Cool. ¿En serio? Sí, hablando en serio. ¿Quién es Mario Cool? Ahijado artístico. ¿El Mario que toca con cómo? Con Alegría. Ah, el otro. ¿Cómo se llama? Mario OK. Ah, sí. OK, cool. Cool, OK. Tom y cool. No, bonito. Es que me gusta mucho. O sea, me emociona un poco, me conmueva un poco que hayan niños que están talentosos. Sí, sí. Y aparte que hagan cumbia. Todos los cabros chicos cuando tienen talento quieren hacer otras cuestiones. ¿Regetón o cualquier otra cosa? No, no, solamente reggaetón, pero siempre los más musicales, ¿cierto? Como que estudian, no sé, en algún instituto bueno, en alguna universidad y todos se quieren yacer o blues, pero cabros chicos que toquen cumbia hay pocos. Y él no estudia. Todo esto que él toca y hace es totalmente autodidacto. Qué bonito. Oye, vamos a aprovecharlo. Debería estudiar. Oye, Tommy, Tommy, ¿me escucháis, cierto? ¿Y te atreví a conversar un rato? Tommy, agarra ahí. Y Tommy. Buenas tardes. Tommy, ¿cuántos años tienes tú? 14. ¿Y de qué edad tocas tú? ¿Te acuerdas? De los cuatro años. ¿De los cuatro? Pero así, como pegándole a los tarros o ya tocando, haciendo ritmo? Sí, pegándole. A los diez ya empecé a tocar en grupo. ¿De tu familia quién toca? Mi papá. ¿Tu papá es baterista? Baterista. ¡Guau! ¿Y por qué te llamó la atención? ¿Por tu padre o por qué a ti te gustó? Me gustó mirando, aprendí. No me enseñaron. Aprendí mirando. Tú aprendiste mirando. ¿Y no te gustaría tomar clases? ¿Ah? ¿No te gustaría tomar clases? Sí. ¿Y la has tomado o no? Un poco con Cristófer Fernández. Pero me hizo dos clases y desapareció. ¡Ah! Ya. ¿Y de ahí solito nomás? Solito, no. Solito. ¿Y quién es tu referente de los que a ti te gusta? Mario Gould. Mario Gould es tu referente. ¿Y Mario Gould es de alegría solo a ustedes? Sí, de alegría. Es que ahí está Jorge que toca la batería. Ah, y hay un timbalet. Así mismo toco yo con mi papá. Mi papá batería y yo timbalet. Ah, tú eres timbalet. No te veía con el voz. ¿Y cómo la acercas? ¿Aquí no hay bombo? Ah, tiene una secuencia de bombo. Bonito. Tocas muy bonito. Muchas gracias. ¿Y qué esperas tú seguir tocando más adelante? ¿Te acuerdas cuál fue la primera vez que tocaste así como una banda? Fue un casamiento. ¿Un casamiento? ¿Y te pones muy nervioso? Me pintaron hasta el pelo ahí. ¿En serio? Nunca he tenido problema, nunca he tenido problema, así como hoy el niño no puede entrar. Porque nosotros los cumbinos tocamos en locales nocturnos. Sí, una vez tuve problema, pero después ya papel notarial y listo. ¿Listo? No, una vez tuve problema, le hice el amor a la dueña y me dijo, ¡ah! Uy, qué avanzada. Listo, ya. Me muestra. Oye, está muy lindo. Está muy lindo, toca precioso. Y canta también. ¿Querés cantar? Como quieras. ¿Qué querés cantar? Un tema que viene ahora. O sea, no ahora, pero que viene. ¿Lo vas a cantar después, entonces? No, lo hacemos. Lo vamos a anticipar. Cántalo. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. Hermoso. ¿Qué rego digo hoy? ¿Qué rego digo hoy? ¿Qué rego digo hoy? Maravilloso, hermoso, 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 hermoso. Oye, yo había escuchado ahí, yo había escuchado un dicho que dice que lo que tiene que ser patina, aunque te corraís, va a ser siempre. Exactamente. Y me conmové que ahí el niño está talentoso. Oye. Tanto, tanto, tanto. Oye, cantar y hermoso, no sé qué güey hace mejor. Ambas. Porque cantar y hermoso. Ambas. Y antes de continuar, también quiero agradecerle a todo el equipo técnico que siempre está detrás de nosotros, de los artistas. A José Miguel Cayel, que está ahí en el tema del sonido. Un aplauso para el osito, para Cayel. También le vamos a mandar un saludo a Juan Pablo Belis también, que él no hace sonido de vez en cuando. También le vamos a mandar un saludo a Cris, de las luces del scan también, que le mandamos un abrazo gigante. Así que, está de cumpleaños, chanchito, le mandamos Pedro y su arista también. Sí. Tenemos el equipo completo. Gualdito también hace luces de vez en cuando. Así que le mandamos un saludo cariñoso a todos ellos, de verdad. Así que, de verdad, de verdad que estoy muy contento. Bueno, al sello que tenemos por ahí, Calypso Récord, que es el sello que nos ha distribuido los últimos dos sencillos. Así que, ahí estamos. Estamos dándole. A Don Hugo, ¿cierto? ¿Don Hugo se llama? Sí, Don Hugo. Jefe. Un abrazo, jefe. No me acordaba cómo se llamaba Don Hugo. Tú vas cuenta. Me acordaba que se llamaba Hugo, pero no me acordaba. El aplauso. Haz cuenta. Bueno. Sí, así que, de verdad. Y, bueno, antes de seguir, agradecerte, de verdad, a ti, a tu hermoso equipo de trabajo que vinieron aquí los muchachos. Un aplauso para los muchachos también. Hermoso, hermoso. Sí, como que hermoso, hermoso no son, pero... Están ahí detrás de las cámaras. El monstruo. Sí. Sí, y nada, y agradecerte a ti, hermano, por poder estar acá y nada, para mí. Bueno, te lo dije recién detrás de cámara, admiración y respeto para ti, hermano. Así que, de verdad, muy contento por estar acá. A mí, como dije atrás, me conmueve mucho porque yo, uno, los años van pasando, uno no va siendo bien consciente. Cuando yo le decía a mi papá, que ya vos estáis viejos. Y mi papá, ¿qué eres viejo, cabrón? Si estás joven. Uno siempre se va sintiendo joven. Sí, así. Y ya cuando te tirás y a correr con el cabrón chico, caca, ah, y ahí caché. Ahí uno se da cuenta, claro. Ya están pasando los años, cuando ya uno se, los que toman, ya toman un poquito más de la cuenta. Y el otro día, ay, papito, no me puedo levantar. Y ahí digo, ah, están pasando. Ahí uno se da cuenta. Pero vienen, están naciendo como nuevas bandas, nuevos talentos, jóvenes con mucho talento y sueños con ganas de comerse todo. Y es bonito ver cómo esta cosa va evolucionando, cómo la música va evolucionando. Y en Chile, uno se da cuenta que hay muchos compadres que hacen bonita pega, hay buenos músicos. Cada vez mejor un músico, loco. Sí. Importante, buenísimo, vienen de afuera. Y de repente tengo amigos argentinos, buen de potencia, y llegan así. Oye, usted tiene buenos cantantes en Chile. Sí. Buenos cantantes. A diferencia, no sé si se acuerdan de la bailante de esos de mi tiempo. La bailante argentina había, bueno, mil grupos. Yo creo que diez cantaban, bien de mil. Exacto. Con todo respeto para los de la bailante argentina, pero la mayoría cantaba como el hoyo. De hecho, tengo muchos amigos que hay muchos conocidos. Muchos conocidos. Cantan como el hoyo. Como tú dices, tengo muchos conocidos, muchos amigos que están ahí en la movida tropical. Estudieron acá en el programa también los chiquillos de Magia Negra. Oye, qué bonita pega están haciendo. Los muchachos, de verdad, extraordinarios. Suspendieron. De verdad que, bueno, a Gonzalito ahí, tremendo amigo, a Diego, a Óscar, a todos los muchachos. De verdad que, tremendo talento. Israel Núñez también, que, bueno, él está ahora viajando a México. Sí, me contaron ellos. Le mando hartos saludos también a Israel. Hace poquito estuvimos compartiendo en el Florida Bill. Me invitaron a los diez años del Florida Bill. Y la verdad es que fue bien bonito porque teníamos una hermandad muy bonita también con los muchachos del Bloque 8. Y como tú dices, lo más bonito, mira, lo que yo me he dado cuenta ahora último, que hay mucha hermandad entre los músicos como de la nueva generación, por decirlo así. Yo sé a lo que tú ibas también recién cuando conversamos y decíamos que es bonito, está un laps y todo. Pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo con los muchachos de la... Que no es lo que yo digo de acuerdo a mi experiencia que yo veo. Claro, exacto. Es con lo que... Porque a mí también me tocó verlo, también lo voy a decir con mucho respeto, cuando yo tocaba con mi padre, que también músicos ya de más edad, como que intentaban luchar contra uno, contra el otro. Y yo siempre me crié con la idea de que la música es para compartir, no para competir. Entonces, ahora es bonito poder ver eso reciente nombrado a los muchachos de la descendencia, que Yerko, Pedro, todos los muchachos son amigos míos. Israel. Yo cada vez que puedo también los nombro con Israel, escribimos juntos temas también. Hay como harto cariño. Y también me he dado cuenta, el otro día publiqué algo en mi Instagram, que me daba cuenta que había muchos que andaban participando en las fiestas patrias, y subían sus posts, y en los comentarios había varios ahí tirándose la web en artista y todo. Entonces, eso es bien bonito que esté esa hermandad. Le mando también cariño a los corsarios del amor. Así que, de verdad que estoy bien contento con eso. Posibilidades como la que tú estás haciendo acá. Esto también ayuda mucho porque eres un artista consolidado en la movida tropical. Entonces, que también abras estas puertas para los artistas emergentes, también es importante y también es bonito. Es un artista viejo, tío. No, no, no. Es un artista viejo, tío. No, pero, ¿quién no ha escuchado los temas cuando estaba en la nueva apuesta? Ahora tú, ahora que estás en la carrera solista. Entonces, de verdad, para mí es un honor, para mí es un privilegio. Y es bonito que se vayan abriendo estas puertas en el Festival Bésame. Jordan me invitó a cantar también con él. Entonces, todas esas ventanas, esas posibilidades que se están generando son bien bonitas. Y la idea es que si toda la música chilena, todos nos unimos, podemos hacer cosas bonitas. Como se está dando en el reggaetón, por ejemplo. Que todos los muchachos se unen en el tema del reggaetón. Están logrando posicionar a Chile en un sector. Si nosotros hacemos lo mismo, podemos lograr muchas cosas. Y que la música chilena crezca completa. Esa es la idea. Sí, bonito. Ojalá que suceda. Algo así terminamos hablando con los Magia Negra. Ojalá que sí, ojalá que las generaciones sean capaces de ver las cagadas que nosotros hemos hecho antes, los más viejos. ¿Por qué no hemos logrado consolidar un estilo? Yo, digamos que con la cumbia chilena, lo que hizo La Noche fue extraordinario. Exacto. Digo hizo, no como que pasaron, sino que siguen existiendo. Exacto. Pero sus canciones siguen quedando. Siguen quedando. Es legado. Claro. Es legado. Luego Américo vino en el caso de la cumbia que hago yo. Entonces, era como un tremendo movimiento que venía y que yo creo que podía haber arrasado con toda Latinoamérica. Así es. Pero hay hartas cosas que dependen de nosotros netamente y también de la gente que trabaja detrás de la música. Así es. ¿Cachai? Entonces, y ustedes los más chicos, si se dan cuenta de que hubieron algunas falencias, que hubieran algunas cagadas que nosotros nos mandamos los más viejos. Bueno, quizás la tarea de ustedes es no cometer los mismos errores y hacer las cosas bien. Exacto. Hacer las cosas así como, bueno, cabrón. Aprovechamos de mandarles un saludo a los muchachos de la noche también, a Alexi. Digo, bueno, a Gabriel estuve trabajando con ellos, así que les tengo también harto cariño a los muchachos. Bueno, un abrazo para los chiquillos. Un abrazo gigante. Hermano, no quiero que te vayas de aquí. No quiero que, ah, qué pena. Ah, agua. ¿Me querías llorar? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece? ¿Me quieres invitar a cantar? Sí, te quiero invitar a cantar. ¿Qué canción quieres cantar? Oye, tenemos un director de Switch ahí que habla y habla y habla y habla. Ah, pero yo no lo alcanzo a escuchar. Gracias a Dios. Ah, mi compadre, mi compadre. No, no, no. Ay, ay, ay. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no lo escuchas. Ay, ay. Y bueno, Romano, te queremos invitar a cantar un par de temitas y sería de verdad un honor poder estar contigo e interpretar estos temas. Así que espero. Mira, como soy viejo, tengo mis mañas. Entonces, ponte tú acá y yo acá porque este es mi lado. De hecho, de hecho, de... No tiene ninguno los dos lados, bueno. De hecho, yo te voy a decir lo mismo que este es mi lado porque yo acá tengo un pelón de nacimiento. No se me ve con el sombrero. Yo tengo pelón completo. Puta, pero... Si tengo que disfrazarlo, uno la aprende a disfrazar. Si uno ya, ya con el tiempo, ya aprende a hacer ciertos truquitos. Yo me tuve que poner el sombrero para tapar. Puta, yo voy a tener que terminar igual como Asturio Río para rato. Mira, tengo manchas que el nacional negro. Puta, es que yo no... Me tendrías que tirar agua en la cabeza para que me caché. Una mancha negra acá. Para este zapato aquí. Nos vamos. Cantemos. ¿Qué te querés ir? Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Murió la flor y en mí tu esencia seque. Roque Erick. Ay, que estoy... No se llama, señor, y otra vez si suena así, ¿cómo va? Sabor. Así suena Gregorio Rodoy, Erick Berrío, ¿cómo va? Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir. No me he querido ir, para ver si algún día que tú quieras guardar, me encuentres todavía. Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente. Para que tú al volver, no encuentres todavía. Para que tú al volver, no encuentres nada extraño, y sea tu amor, y nunca más te tardó. No voy a volverte estoy, viviendo demasiado, y se me olvidaba que ya habíamos terminado. Que nunca volverás, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise. ¡Cubiala! Así suena Gregorio Rodoy, chiquitita Y Erick Berrío, papá. ¡Rogé! ¡Cubiala! ¡Cubiala! Yo aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente. Para que tú al volver, no encuentres nada extraño, y sea como yo, y nunca más te tardó. Probablemente estoy, viviendo demasiado, y se me olvidaba que ya habíamos terminado. Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise. Salseamos, para allá. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise, se me olvidó otra vez. Seguimos bailando y cantando, hermano, esto suena y dice más o menos así, chicos. Yo tan te extraño, tan te desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo tan bien te pienso, cada vez un poco más Un poco más, me imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor De tus hechas más o menos Los inocentes o los que no tenías frío Los inocentes o los que no tenías frío De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? No es tú solita, tu era que vio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierde Yo soy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes ¿Y con cuál de todos te quedas mi reina? De los besos que te di amor ¿A cuál de todos te quedas más o menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenías frío De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Tú es tú solita, tú de la que vio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierde Yo soy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Canta la gente, dice De los besos que te di amor ¿A cuál de todos te quedas más o menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenías frío De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Tú es tú solita, fuiste quien le dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierde Soy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes ¡Echale, primo! ¡Echale, primo! ¿Qué es para abrirla? ¿Qué es por ahí? Vamos a abrir este vinito de acá De la zona ¡Agua! ¿Y se puede abrir? Sí ¿Y cómo? ¿Para usted? Para usted, para usted Vamos a abrir un vinito Vamos a hacer un saludo Un saludo por usted Un poquito de bebida si hay por ahí Oye, no le puedo creer que este no... No, yo nada No le hace Nada, nada, no veo Oye, qué increíble que haya gente que no toma Así es Más para nosotros Dicen por ahí Oye, quiero aprovechar de saludar a 4M Glass Que es nuestro auspiciador Que nos está auspiciando Obviamente Y hace 5 o 6 programas Este va a ser el sexto programa Y le quiero mandar un abrazo muy cariñoso A todo su equipo con 4M Glass Y bueno, contacto a ericberrio.com Para los que quieran apoyar de una u otra forma Este proyecto tan bonito que a mí me hace tan feliz Conociendo bandas así Nuevas Interesantes Talentosos Muchas gracias Como ustedes Y que hay gente que tiene las ganas de poder apoyar a estos proyectos Así es Bueno, queremos también agradecer Perdón Mandarle el último abrazo O sea, le harás un abrazo a Claudio Que es parte de mi equipo Que está siempre conmigo, mis sonidistas Grande, grande Un beso ahí a Don Jesús Si te dejas el pelo largo Como Jesucristo en la última cena A Tomás Garcés Que es mi sonidista de monitores Que también me apaña aquí en este proyecto Y está siempre Bueno, va a estar como si Sale Mejor pagarle Que porque No, tomé una cervecita Sale más caro Invitarlo a tomar en búlcar Oye, aprovechando que estamos Bueno, haciendo estos agradecimientos Agradecerle aquí a este hermoso lugar Sí, hoy está hermoso Restaurán La Carreta Acá en San Felipe Así que Muy bien Recomendado de la gente La mejor comida está acá en Restaurán La Carreta Y los muchachos nos Nos ¿Cómo se llama? Nos pasaron acá a este hermoso lugar Para Y se ve muy bonito Sí, está muy bonito Así es Y esos vinitos Me acordaba de mi viejo Que mi papá guardó vino A alguien le explicaba Parece que a mi compadre Que los vinos Hay que tener Los vinos que se pueden guardar Muchos años Son de guarda Sí, de guarda Porque cualquier vino Así como Ah, este vino lo voy a guardar Exactamente Lo más probable es que se eche a perder Oye, mientras Pero hay vino de 91 A 30 años Mientras abrimos el vinito ¿Te parece si hacemos un temita? Póngale usted bueno Ya vos Mientras abrame el vinito ¿Cuánto le queda a usted? Quedan un par de temitas Un par de temitas Entonces póngale ¿Qué va a cantar? Vamos a cantar un mix muy bonito Que tiene varios éxitos por ahí Póngale bueno Nosotros volvemos con el Salud Oye, seguimos aquí con Gregory Godoy Yo sé que están en la casa Así que mandarle un beso en la casa A todos los que nos están viendo A todos los que están disfrutando Música en vivo Gregory Godoy De acá de Del Valle de la Concagua Nos vamos con cumbia ranchera Cumbia tropical ranchera De la Buena Coma Y toda la gente Barmitas arriba en la casa Y esto grande suena Y dice así Coma Y voy a ser feliz Puedo tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Pese a querer volver Y no se va a poder Porque tú eres ajena Cumbia ranchera Cumbia ranchera Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos sorprendes Cumbia ranchera Cumbia ranchera Y me dijeron Vete Y ella gritó No señor Ella no ve Que yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Pero fue por amor Y el día que pueda Me mandas Me mandas todo lo que haré Un beso Chiquitita Como suena Laurita Mucha hermana Mucha hermana El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que dirás En mi propiedad Libro de versos Que yo te leía Los sueños felices Que no volverán Oh, oh, oh Solo está el inserito Con el sol de la bomba Que vos tenés la guitarra Arterito mío Solo con mi solida Solo con mi compañía Solo por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Solo con mi solida Y solo con mis sentimientos Cogiendo a pesar de todo Te sigo extrañando Te sigo queriendo Queriéndote A pesar de tu olvido Porque aunque a un rayo Me parezca tú Seguirás siendo mía Quiero tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas Y que te sientas Porque solamente Conmigo Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas De ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas De ti Al cambio de enbe И Al cambio de enbe De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se acaba A cambio de que De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se acaba Maravilloso, maravilloso No esperen que tome, afirme un poquito Es que lo dejé abajo, ¿dónde está su cupita esa? Sí, creo que es esa ¿Y tiene vino esto? ¿Usted no toma vino? Ah, ya tiene bebida Ahí está, bueno, pero no va a faltar usted tomar vino ¿Qué? Ah, no, esta banda El cumpleañero El cumpleañero Usted está con paz, se lo merece Se lo merece Se lo merece ¿Y usted toma? Yo, permiso Ahí está su... Gracias, gracias mamita ¿Qué seríamos nosotros sin las madres? Oh, qué lindo Te amo madre, gracias Qué bonitito ¿Salud? No, 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 no No, no, no Esto es como se llama Esto es más... Es más ceremonial Es más ceremonial Quiero hacer un salud por ustedes Salud por esta banda Salud por tus sueños Muchas gracias Salud por tu trabajo Una de las cosas bonitas que haces Te dije atrás Es buscarla El que busca, encuéntralo Y esa de que... Porque tú me hablaste en Instagram Otras veces y otras He buscado a algunas personas Pero tú la buscaste Y me acuerdo que... No sé qué te tengo que haber dicho Que no, probablemente Es difícil Ponte en mi lugar Oye, tengo una banda Me dice, bueno Para que invitarme a tu programa Y lo reviso, no sé Y tiene dos canciones O no sé qué se imaginan Pero me habla mucha gente Entonces no sé qué te tengo que haber dicho Pero luego Christopher también me había hablado Así es Y bueno, surge nomás Surge Surge Y te hablo, te invito Entonces... El tiempo de Dios es perfecto Yo dije, es así Es así Yo creo que lo mismo Pero me gusta mucho Cuando la gente No espera que le lleguen las cosas a la casa Sino que las va a buscar Y el que busca, encuéntralo Así es Entonces está muy bien lo que estás haciendo Y ojalá que... Muchas gracias ¿Qué deseo le pide esto? ¿Tenés claro qué hacer? Exacto No sé Plata No sé qué le vas a pedir tú Pero... Sí Depende mucho de lo que tú quieras Del enfoque que tú tengas en tu mente Qué es lo que quieres Lo que busques Y eso lo vaya a tener Así es Así que salud por eso Salud por eso Para que lo que busquen Lo encuentren Gracias hermano Y por todos ustedes también Salud por todos los sueños Por ese lindo... Por ese lindo que toca batería Así es Bonito Salud y salud muchachos No sé Me da como pena tomar sol a mí Me da lata a mí tomar sol Salud, salud Salud a la gente también en la casa Ah, me da Ay, está bueno Está bueno Casa Campo, ¿ah? Casa Campo El vino de Casa Campo a Restaurante Sí, pero después como que me embola En San Esteban San Esteban Vi a San Esteban ese minuto también Es de acá de... De acá del Valle del Aloncavo, exactamente Yo lo pisé Yo lo pisé Yo, yo No, eso Y dejar abierto Porque en este caso No abrimos nunca una conversación Pero si tú le quieres dar la oportunidad a alguien Para decir algo O tú, lo que quieras Tienes la oportunidad para decir lo que ustedes quieran Mira, la verdad es que La verdad es que quería agradecerle Siempre me molestan a mí De que soy muy llorón y todo Pero... ¿Qué llorón? Pero, pero es que Mira, es que ¿sabes qué hermano? De verdad que De verdad que algo Es algo bien genuino Es algo bien real Bueno, mis cercanos Mis cercanos lo saben Porque No sé, por ejemplo Muchas veces Yo quiero agradecerle a los muchachos De verdad Siempre se los digo En escenarios también Cuando nos presentamos Le agradezco A cada uno de ellos Porque igual este camino Es un poquito difícil Entonces Es bien difícil Y por ejemplo Una vez hablábamos con Carlitos también O con Andrés Que yo les decía Muchas gracias chiquillos Por confiar en este proyecto Y confiar en mí Y los muchachos me decían Pero hermano ¿Por qué me agradeces Si hay 20 mil trompetistas? Hay 20 mil guitarristas Y yo le decía A Carlitos O al Andrés Le decía Pero ustedes fueron Los que confiaron en Mito En partir Cuando yo quise armar mi banda Yo les mandé el mensaje Y ustedes me dijeron Al tiro que sí Entonces Eso yo lo valoro Porque de verdad Son frases muy cliché Muchas veces Pero yo de verdad Que las digo de corazón Y siempre los muchachos dicen Que yo lloro Porque yo las digo de corazón Por ejemplo El trabajo que hace Cahiel O el trabajo que hacen ellos Gregory Godoy No podría estar No podría ser el frontman Que es tal vez Sin cada uno de ellos Entonces Es bien importante Que ellos me apoyen Y siempre se los agradezco Yo creo que sin ellos Yo podría ser quien soy ¿Sí? Sin ellos dos, sí De hecho hay muchos Dijo hay miles Así que cuidado Yo mismo Yo estudio ingeniería en sonido Oye Se me puede preguntarte eso ¿Qué hizo estudiando Ingeniería en sonido Si te gusta el canto? Hermano ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Fue por el tema De que llegó un momento Bueno yo estudié Mecánica automotriz En ese momento en el colegio De verdad Ah pero es en el liceo En el colegio Sí Salí de técnico Trabajé un par de años Y ya me dedicaba A esto de la música Y me di cuenta Y me di cuenta De Que querías tú en enfermería De que quería ser doctor No Me di cuenta de que Sentía esa misma linda energía Estando cerca de un escenario Me da igual si era Como técnico Trabajando Arriba o abajo del escenario Me gustaba como ¿Te gusta más arriba o abajo? Me gusta más arriba ¿Te gusta más arriba? Sí Me gusta más arriba ¿Disfrutas más? Sí, sí Porque arriba tiene el control Sí, arriba tengo el control Abajo Abajo sí Protegido Sí, pues tengo que bailar solo Así que Abajo Abajo arriba Abajo Trabajando solo Pero Es un poco degenerado Su hijo tiene Tiene su parte Degenerada Sí, pero Como todo vocalista Menos mal que lo escuchamos No Es que repites tú No repites Sí Pero no De verdad que Por eso que Quise estudiar De hecho mi madre Siempre se acuerda Cuando conversamos Que yo le dije una vez Mamá, yo voy a recorrer Chile Si Dios quiere Le dije Pero gracias a la música De cualquier forma Le dije como técnico o algo Y así afortunadamente Ha pasado ¿Dónde estudiaste? En Duoc ¿En Viña? En Viña, sí Así es ¿Y te ibas de acá? Todavía estoy terminando Estoy en portafolio ¿Ah, sigue estudiando? Si me queda Solo dos meses más de Estoy ahí en la última Así que estamos Y no Viña, después Empezaste tu carrera acá Cantando ¿No te arrepentiste Si haces que no tengo Nada que hacer estudiando sonido? ¿O querés terminarlo igual? No, porque Lo logré complementar De alguna u otra forma Porque también Bueno, entré a trabajar En temas de técnico De sonido De radio Y eso me ayudó también A poder ir sustentando Un poquito Para pagar mi carrera Y todo el tema Entonces Fue algo que compatibilicé bien Para no molestar tanto También a mis papás Y todo ese tema Entonces Fue eso lo que hice Y bueno También agradecer De nuevo aquí A Cahiel Que fue uno de los primeros Que me abrió las puertas Para poder trabajar de técnico Y todo eso Y me enseñó bastante Así que Agradecido también de él Porque También en lo que estoy ahora Como en el tema Del técnico de sonido De radio Y de staff En escenario Es gran parte Gracias a él Porque él fue uno de los primeros Que confió en mí En eso Mira No había conocido Así como la historia Parecía Pero bueno Está bonito Sí Porque tú También así como Lo que dije Que el que busca Encuentra Todo esfuerzo Tiene su recompensa También Así que Todo el esfuerzo Que haces Por tu carrera Por Como tú dices A eso le pidían antes Bueno Mamá Voy a recorrer Como sea Eso es lo que tú quieres Claro Lo que yo quería buscar Si cualquiera hubiera dicho No sé Yo voy a recorrer Cantando Mamá Voy a recorrer No sé Haciendo sonido Como sea Se emocionaba mucho Se emocionaba mucho En septiembre Cuando nos tocó irnos de gira Que Me fue el 16 Volvimos el 20 Entonces ahí Mi mamá se emocionaba Cuando me fue a dejar Como al tema del bus Y fue bonito Porque me decía Me quedó mirando Y me dijo así como Lo está ahí Como consiguiendo Lo está ahí logrando Está como cumpliendo Lo que le prometió Que le dije en su momento Así que de verdad Que muy feliz Y ahora poniéndole Todas las ganas Toda la perseverancia Siempre también Lo hablo con Tomás Tomás puede decirte Tomás puede también decirte hermano Que siempre yo le he dicho Que una de las principales palabras Como lo conversamos Detrás de cámara Uno es la perseverancia Y la otra es la humildad Que siempre Uno cuando sube Unos dos pasitos De un poquito de éxito Hay que subir cinco de humildad Porque hay que siempre Tener los pies Y todo el tiempo Esto es la tienda Así dicen Así dicen Así dicen Yo lo trato de hacer así Trato siempre de ser El mismo Arriba del escenario Como bajo el escenario Siempre de ser la misma persona Bueno Mi mejor deseo Que se le cumpla Todo lo que quiere Así es Y con trabajo Hay algunas personas Que algunos En el caso de la música Siempre se da que Como en el fútbol Así que quiere llegar a Europa Y cosas Me imagino que en la música Es como yo Hay que pegarle una canción Con una canción la hacemos Claro Y este es un estilo de vida Sí Para los que yo ya tengo Voy a cumplir 41 años Y yo ¿En serio? 41 años ¿No se nota? Yo digo 47 Voy a cumplir 41 años Y esto es estilo vida Así es No es la canción que vaya a pegar Sino que después de esa Viene otra Y luego otra Y tenés que vivir Esta va a ser tu vida Si tú quieres que esta sea tu vida Va a ser tu vida Y hay que trabajarlo Y las cosas Algunas veces Vaya a tener quizás Un poco más de pega Otra un poco menos Pero si este es tu trabajo Que te hace feliz Lo vas a tener que hacer Y ahí ponerle el hombro A los momentos difíciles Porque este es un trabajo Como cualquier otro Cuando hay algunos que dicen La música es difícil en Chile Bueno, ¿y qué no es difícil? Claro Ser sonidista no es difícil Tener una empresa de sonido No es difícil Tener un restaurante No es difícil O sea, todas las weas en Chile Son difíciles Todas es difíciles Pero quien trabaja por algo No le puede ir mal Si alguien le pone corazón Y trabaja Y ganas Con el esfuerzo Acá no te puede ir mal Exactamente Si sigues trabajando Con corazón Con gente talentosa No te va a ir mal No te puede ir mal No Así que eso Bueno Hablando de que Hablando de que Pueden haber pega Y no pueden haber pega Invitamos a toda la gente Que va a estar Viendo este hermoso programa Que vamos a tocar El 18 de noviembre En Puta Enda Así que toda la gente Está invitada Vamos a Y va a cerrar Las redes sociales De Gregory Sí, sí Para ir cerrando Bueno, las redes sociales De Gregory Godoy En Instagram Me pueden encontrar Como Gregory Godoy Oficial En YouTube También como Gregory Godoy En Facebook Como Gregory Godoy Y en todas las plataformas digitales También ¿Es tu novia la que está? Sí, está mi novia Tinder Tinder ¿Tinder? ¿Seliz? Sí ¿Seliz Tinder? No, no tengo Tinder No, no tengo Tinder Permiso, permiso Pero no escucho No escucho Grinder 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 Oye, me has contado Esa vez a Grindr Tengo una talla buena Con Grindr Con uno de mis compañeros No la puedo contarse Porque prestó el celular Para Grindr No la puedo contarse No, fue lo peor Nos encontramos un detalle Y nos encontramos un detalle En eso Pero no podemos decir que en eso Un detalle Un gran detalle No, no Contra una cosa Es creer Oye, hermano Mire El tema Cuando estábamos conversando Cuando estábamos conversando recién Ya Para ir cerrando el capítulo Agradecerte de corazón Que hayas podido estar acá con nosotros Con tu equipo de trabajo Habíamos conversado sobre un tema Que hablábamos del tema De la Cruz de Marihuana ¿Te recuerdas? Sí Ah, tú me dijiste que tenía uno más atrevido Claro O sea, no era el tema tanto atrevido Sino que Este es un tema bien bonito Que Que de verdad A mí me gusta mucho Es porque Es más que nada Porque este tema, hermano Es uno de los primeros temas Que yo me aprendí Cuando estaba bien pequeñito ¿Cachai? Entonces es uno de los primeros temas Que me enseñó mi papá Y que yo canté con él Y tuvo una historia bien bonita Porque este tema Eh Mi papá lo tocó con el señor Eliseo Guevara Que un paz descanse Y de las vueltas de la vida Cuando nosotros con los muchachos Decidimos hacer Reversionar este tema Me tocó ahora Nos tocó a los hijos Interpretar este tema Que el tema se llama El de las potas negras Ah, lo grabaste con Coqui, ¿no? Sí, lo grabé con Coqui Y su banda tropical Que también estuvo muy bonita Eliseo, el de Oro Eliseo, Eliseo Guevara Eliseo, el de los llaneros, ¿no? Eh, no Él cantaba solito Eliseo Guevara Ah Claro ¿No es de los llaneros? No No, no, no No La intervención es mala Como queriendo aportar Y no aportan nada Él tenía varios temas Bueno, es uno de los exponentes Más grandes de la música ranchera mexicana Acá en Chile Y bueno, este tema tiene también Una particularidad Que también lo hicimos en pandemia Entonces se nos ocurrió la idea Con mi querido hermano Pablo Vega Pableca 24 Films Que es mi productor audiovisual también Que le mando un abrazo gigante Se nos ocurrió la idea De poder hacer el video Como tipo Video llamada Y todo el tema En la casa de Christopher Después de eso Christopher durmió una semana afuera Porque le ocuparon ahí Con la modelo Ocuparon la cama Y toda la cuestión Ah, pasa a veces Pasa, pasa a veces Tuvo que dormir Tuvo que dormir Como una semana afuera Y Y Aparte de eso Fue algo bien bonito Porque nos tocó el tema de Como hablábamos recién De la palabra marihuana Que era como un poco tabú En este Hicimos como Dejamos ese Lado tabú Porque hablábamos con Eliseo Y Eliseo Él me invitó A A un show En honor a su padre Y yo le dije Hermano Pero cantemos este tema Y todo Y él me decía que no Porque en la última parte De esta letra Matan A la mujer Porque En este tema decía Y le metí un balazo Delante de mi suegra Después me fui a la calle ¿Cachai? Ahí me gustaría meterle un balazo A mi suegra Adelante de mi Un cariño para mi suegra Que está ahí Buena pa' Chavo Buena pa' Chavo También Bueno El tema Salud También Le mando un besito A mi suegra Yo la quiero mucho Y bueno El tema es que Hablamos Hablé con Eliseo Y le dije ¿Me hicieron igual? ¿Ah? ¿Me hicieron igual? No Hablé con Eliseo Y le dije que si Me daba la posibilidad De poder cambiarle Esa parte Porque él me decía Que no podía incluir ese tema Porque él estaba Como con el tema De la igualdad de género Y todo Y yo le dije Hermano Es controversial el tema Sí Es bien controversial Los tiempos van cambiando Pero la canción ya quedó Exacto Y nosotros decidimos Cambiarle el final De la canción Con Christopher ¿Y qué dice? Y nosotros le colocamos Como que el hombre Se va prácticamente resignado Es como que Ya La mujer te engañó Tú pescáis tus cositas Y te vas Y me fui de un portazo Y todo Y como que te vas resignado Nomás Y que ella se lo perdió Ok O sea la suegra quedó viva No la mujer quedó viva La mujer quedó viva Ah mata a la mujer Delante de la Ay ay Yo la puse al rey Yo quería que fuera al rey Sí Así que nada Fue bien bonito Toda la vuelta Que hicimos Para poder hacer ese tema Y fue Bueno el primer tema Que pude hacer Con alguien Reconocido nacionalmente Como Coqui ¿Cómo se llama esta canción? Se llama El de las botas negras El de las botas negras Y suena más o menos así Oye Vamos a despedirnos De Gregory Y toda su banda Desde acá de la provincia De la Concagua Agradecido De arte conocido Gregory Nuevamente Todos mis buenos deseos Para ustedes Para su banda Y lo dejamos acá Con esta canción hermosa El de las botas negras Junto a don Gregory Goodoy Lo estamos viendo Algún domingo Me aprovecho Me aprovecho Me aprovecho De despedir De toda la gente De verdad que Muchas gracias Hermano Nuevamente Le voy a dar A firme Así que De verdad De verdad Que muchas gracias Y bueno A la gente Invitarla Que me siga Y ojalá Que nos podamos ver En algún escenario Ahí prontamente En cualquier momento Nos encontramos Así que Muchas gracias Un abrazo Ahí Ustedes sigan ahí Vamos con música Esto suena Y se así Comba Ay, qué sueño Ay, qué sueño Ay, qué sueño Muchas gracias Un abrazo Ahí Y nos vamos Vamos con música Esto suena Y se así Comba Ay, qué sueño 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 Y con esta Y con esta No vamos Con esta No despedimos Y dice Más o menos Así Compa Suena Al botas negras Al puro estilo De Gregorio Chiquitita Para que lo bailen La casita Sabor Y toda la gente Con las palmas Arriba Como cada noche Yo llegué Hasta mi casa Una sombra Una sombra había En la pared De la terraza Y en la oscuridad Yo pregunté ¿Por ahí que nada? Algo se movía Entre la hierba Entre la hierba Yo solo pude ver Un par de botas negras Algo se movía Entre la hierba Yo solo pude ver Un par de botas negras Lo cantamos y dice Y como un rayo Se alejó El día de las botas negras Ninguna cura Me dejó Al ver la puerta abierta Su boca despintada A media luz la encoba Dos copas en la barra Y su falda arrugada Todo la delataba Jamás pudo ocultar Que con él me engañaba Tanto mi coraje Al ver su proceder De un frío apisoteaba Esa mala mujer Que falsa y traicionera Dijo no conocer Al de las botas negras Ay compadre Cuando uno nace patamar Del cielo le caen las hojas Y cuando nace pa' güey Del cielo le caen los cuernos Cuando está abierto el cajón El más honrado pierde Total yo le decía A mi compadre Que siempre está la mujer Pa' bailar Y el caballo pa' torear No tiene que reclamar Y como un rayo se abre Y como un rayo se abre Me quedó Al ver la puerta abierta Al ver la puerta abierta Su boca destintada A media luz la alcoba Dos copas en la barra Y su palma arrugada Todo la delataba Jamás pudo ocultar Que con él me engañaba Con mi alma destrozada Mil lágrimas lloré Y me fui bien por casa Ya no la quiero ver Después me fui a la calle Hasta que lo encontré Y pues me fui a tomar una copa Por ahí a la carreta Junto a él y Berrios Y todos los muchachos Compa Y con un cierto personaje Con el nuevo plan Chao, chao, muchas gracias Que estén bien Que no te pasan tan bonito Eso fue Gregor y Godoy Chiquitita Chao, chao, muchas gracias Eso fue Gregor y Godoy Chiquitita ¡Viva! Chiquitita ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, qué sueño! ¡Rombo, Erick! ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, qué sueño! ¡Rombo, Erick!